Ferrostal de Colombia es una empresa que provee soluciones integrales, ofreciendo desde la concepción inicial hasta la puesta en marcha de dichas soluciones de una forma eficaz, confiable y sostenible. Mantenemos filiales en más de 60 países, por lo que somos considerados como uno de los proveedores de servicios con mayor despliegue en el planeta. Ferrostal no solo es un representante de marcas a nivel mundial. Nuestra filosofía se basa en acompañar y adecuar soluciones del cliente de acuerdo a sus necesidades y presupuestos. Contamos con tecnologías y conocimientos a nivel mundial que ayudan a generar un enfoque hacia el mercado y las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Son ellos quienes determinan la naturaleza y el alcance de los servicios. Ferrostal es una empresa que acompaña al cliente desde que surge la idea. La idea de un proyecto. Nosotros le diseñamos su proyecto, hacemos la ingeniería, hacemos el sourcing, compramos todo el equipo a nivel mundial por la red que tenemos mundialmente, se lo instalamos, se lo dejamos llave en mano entregado y si se requiere se lo financiamos. Ferrostal ha hecho historia en Colombia durante 60 años, participando en los proyectos de los sectores industriales y de infraestructura más relevantes para el país. Desde 1955, marcamos tendencia en soluciones relacionadas con maquinaria, equipos y plantas de energía. Desde Bogotá, cubrimos las necesidades de nuestros clientes en todo el territorio nacional. Nos hemos transformado en las últimas décadas, pasando de ser la extensión comercial de fabricantes en el mundo, a ser hoy una empresa líder que usa su red mundial y diferentes tecnologías para adaptarse rápida y completamente a las necesidades del mercado. La filosofía de Ferrostal es el foco del mercado. El que dicta el producto es el cliente, no nosotros. Darle al mercado lo que necesita en condiciones justas de negocio, en competitividad y en tecnología. Lo que nosotros somos es una organización flexible que atiende las necesidades de la industria. La industria nos percibe como un proveedor de ese nivel. Los servicios de Ferrostal se dividen en dos grandes ramas, Equipment Solutions y la División de Ingeniería. Además, somos una posible fuente de financiación para nuestros clientes con nuestra línea Export Finance. La rama Equipment Solutions se divide en dos líneas de negocio con soluciones para las artes gráficas y tratamiento de plásticos y envasado. En la rama de maquinaria gráfica, Ferrostal está en permanente cambio para la adaptación de los agentes externos con opciones de negocios en impresión y acabados tanto Offset, en diferentes formatos, como impresión digital. Así como soluciones para acabados y terminados, tanto editorial como público comercial. Somos especialistas en equipos de impresión, instalaciones complementarias de prensa, encuadernación, equipos de embalaje, entre muchos otros. En cuanto a la maquinaria de envasado, Ferrostal cumple con los estándares de rendimiento, precisión, calidad, respaldo técnico y adaptabilidad de presupuesto para los sectores medios y altos, ofreciendo una línea completa de equipos y soluciones. Nuestro portafolio reúne las más prestigiosas marcas, de las cuales somos representantes exclusivos para el país. Ferrostal es una marca con recordación grata. Esa recordación grata es a partir de calidad y responsabilidad. Siempre hemos implementado soluciones con altos estándares de calidad y hemos respondido por esa solución. Cuando se habla de la división de ingeniería, se habla de varias líneas de negocio. En la línea Soluciones Hidráulicas, cubrimos todo tipo de procesos, desde los más básicos hasta procesos críticos de una forma simple, flexible y sostenible, mediante gestión, suministro, montaje, pruebas, inspecciones, evaluaciones, entre otros. En términos de maquinaria para el manejo de granel, estamos orientados a diferentes industrias como puertos, minería, alimentos, construcción, petroquímica, cementeras, concretos y agregados. Ferrostal cuenta con los mejores equipos para manejo a gran escala. A lo largo de estos años hemos desarrollado experiencia en Piping Supply, que es un servicio completo de equipamiento de tubería y los accesorios esenciales para industria petrolífera y de gas. También ofrecemos soluciones de seguridad, con un sistema de largo alcance, detección e identificación oportuna en infraestructuras críticas y operaciones avanzadas como instalaciones mineras y de energía. Otra de las líneas de ingeniería es DB Sediments, que figura como un joint venture de empresas alemanas que promueven la tecnología patentada y desarrollan soluciones en almacenamiento de agua e irrigación. Por otra parte, Ferrostal se siente comprometido con el medio ambiente. Por esto ha desarrollado soluciones Smart Energy, que superan los modelos convencionales, ofreciendo un sistema integral de almacenamiento híbrido y un mejor sistema de gestión de energía. Nuestro servicio de financiación cuenta con más de 68 bancos socios, aseguradoras y gobiernos a nivel mundial que acompañan a nuestros clientes en este proceso con tasas competitivas y plazos de fácil acceso. Ferrostal es socio. Somos socios principales de medianas empresas, pequeñas empresas, grandes empresas, en todas sus preocupaciones que tienen en cuanto a tecnología. Pasión. En Ferrostal somos pasión. En Ferrostal nos esforzamos cada día para mejorar la experiencia de nuestros clientes. Hasta ahora, seguimos escribiendo historia y consolidándonos como líderes en el mercado latinoamericano. Queremos crear y mantener una relación sólida y cercana, de mucha confianza con nuestros clientes. Hoy queremos darles las gracias por formar parte de este sueño y convertir las ideas en realidad. Pues en el mundo Ferrostal uno puede tocar las cosas. Uno acompaña los proyectos de la A a la Z. Entonces, uno acompaña el diseño, la instalación, la entrega. Yo salgo de la banca, de la banca de inversión, de la banca de export finance. Eso es un trabajo de papel. Hoy en día, y lo que me han enseñado en esa empresa y que lo me han mostrado en esa empresa, es valorar todo el trabajo que hay detrás de infraestructura, detrás de plantas, detrás de todo lo que vemos aquí afuera y de cuántas cabezas hay detrás y de cuántas relaciones y conexiones internacionales hay detrás de todo eso. Ferrostal. Turning ideas into reality.